Y no paran las reacciones y el dolor tras el asesinato de Óscar Parada, un líder de la comunidad LGTBI en la localidad de Engativá, exactamente en el sector de Bonanza. Según los vecinos, este hombre fue ultimado en todo el frente de una iglesia. Consternación en el barrio Bonanza de Engativá tras el asesinato este lunes sobre las cuatro de la tarde de Óscar Parada, un líder y consejero consultivo de la comunidad LGTBI en Bogotá. Según los vecinos, este hombre fue ultimado en toda la entrada de una iglesia del sector. Él venía para la iglesia, iba caminando por acá, por acá frente a la iglesia, llegaba a la iglesia, estaba entrando en la puerta de la iglesia y pasó un tipo en una moto y le disparó en la puerta de la iglesia. Parada fue asesinado con arma de fuego e impactado en varias oportunidades por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. La alcaldesa Claudia López se pronunció y lamentó los hechos. Qué dolor el asesinato de Óscar Parada. Fue incansable en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. En su honor seguiremos trabajando para evitar estos hechos. A su familia y amigos, mis más sentidas condolencias. Además, David Alonso, director distrital de Diversidad, también rechazó este homicidio. Con profundo dolor informo que fui notificado del asesinato de uno de nuestros compañeros del Consejo Consultivo LGBTI. Trabajamos día a día por la defensa de la vida y estas situaciones nos afectan como colectivo. El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que ya avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato y dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. ¿Qué hizo Ciudadanos?